En primer lugar con la prensa judía con ustedes, bueno, los veo realmente como colegas, como aliados, asociados. A mí me gustaría tener una relación abierta y sin barreras con ustedes. Creo que es importante divulgar las actividades de la embajada de Israel en general, por supuesto de la comunidad judía aquí, pero también ser críticos y objetivos y poniendo las cosas como deben ser. Pero también dando una mano en las actividades que queremos nosotros llevar a cabo en México. Entonces un medio para poder transmitir el mensaje de esta embajada y de mí propio y también un vehículo para traer a los mexicanos hasta donde llega su alcance de las actividades culturales, políticos, económicos que llevamos aquí a cabo. En cuanto a la prensa mexicana, bueno, tengo aquí dos asesoras con mucha experiencia, con mucho conocimiento. Con ellos estoy ahora, con ellas, perdón, estoy, bueno, con todo el equipo. Estamos ahora haciendo los primeros pasos con la prensa mexicana, empezando poco a poco a poco a entender mejor, conocer mejor y acercar más a los medios de comunicación en todos lados. O sea, a nivel, digamos, nacional, de los periódicos principales, de los canales de televisión. Un ámbito muy importante aquí que estoy poco a poco apreciando más es la radio. Creo que es un medio sumamente importante aquí en México. Es algo que me gustaría empezar a acercarme más a la radio. Y también a los medios de comunicación locales. Creo que es muy, muy importante. Acabo de verlo ahora en Oaxaca con la prensa local. Llegar justamente a la prensa en estas zonas más alejadas o más alejadas, pero no solamente en DF, para poder traer el mensaje y dar un poco más exposición a lo que significa Israel, lo que simboliza Israel y lo que está haciendo Israel en México, más allá siempre, más allá del conflicto árabe-israelí. Creo que si hay un mensaje principal que me gustaría transmitir a ustedes, a la sociedad mexicana y por supuesto a la prensa mexicana, es que Israel simboliza mucho más de un país pequeño, una tierra santa en conflicto, sino es un país democrático, con una sociedad pluralista, con una tecnología ciencia muy avanzada, con una cultura milenaria, con muchas tradiciones, con muchas virtudes, con muchos problemas, con muchos desafíos. Y yo soy el primero de ser alguien que está dispuesto a hablar y discutir y también mostrar carencias y problemas que tenemos en Israel, porque como cualquier sociedad, cualquier país democrático, también tenemos nuestros problemas y nuestros desafíos y hay que enfrentarlos, no cubrirlos ni ponerlos al lado. En fin, esto es lo que yo veo como mis expectativas o mis, digamos, ramos principales, ¿no? tratando aquí en la prensa en México.